Con arrugas bienvenidas, con miserias de dos plazas, con las vacunas vencidas, con estas ganas hará ganas. Sin saber qué regalarte, sin la gracia que pensabas, sin los trenes que te dije si, si ya sé. Mucho esmero en la batalla. Sé que solo soy la sombra del bostezo de un príncipe azul, pero todos mis desastres andan cortos de salud. Y si soy primo lejano de lo que te prometí hacer, no sabes tampoco el mundo hace las cosas demasiado bien. Con mi mal humor porteño, con algún espacio en blanco, no sé si, 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 si. Con mis demonios andan cortos de salud. Y si soy parente pobre de lo que te prometí hacer, no sabes tampoco el mundo hace las cosas demasiado bien. Cuando el olvido pida mesa para dos, que sea con champán y sin postatas, no, no. Yo no sé si, 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 si. Como cruzo hasta tu corazón con este ejército en retirada. Sé que solo soy la sombra de la sombra De un príncipe azul Pero juro que mis miedos andan cortos de salud Y si soy primo lejano de lo que te prometí hacer No sabes tampoco el mundo hace las cosas Demasiado bien Demasiado bien Demasiado bien